Arrancamos, aquí tenemos esta preciosa dama, Juana la vamos a pintar de blanco, da una o dos capas, lo que sea suficiente para cubrir muy bien la superficie, dejando secar entre capa y capa. Vamos a colocar el decoupage, una vez que ya está seco, coloca pegamento blanco con la plasticola, en ese caso estoy utilizando la esponjita para expandir el pegamento. Colocamos nuestra servilleta encima, ya sin las capas traseras y le vamos a hacer unos cortecitos abajo porque ahí va redondito para que se pegue bien bien la servilleta. Nos vamos a apoyar siempre de nuestro plastiquito para que quede bien bien pegadita a la superficie. Y ahora lo que vamos a hacer es barnizar, es bien importante en ese tipo de proyectos que esté súper súper barnizado porque nos va a permitir hacer los acabados que vamos a hacer enseguida. Miren cómo viene chulísima con esas amapolas que se ve bellísima, es un contraste hermoso. Pero bueno, vamos a hacerle estos pequeños acabados, vamos a tomar un poco de pintura acrílica amarilla y verde. Las vamos a aguadar bastante, ponle agua y vamos a poner manchoncitos aquí, allá, aquí, allá. Los vamos a expandir con una toallita húmeda para que quede que apuradamente y se vea. Con los restitos que tienes en la servilleta vas a ir también encima de la imagen para cubrir lo blanco. Y de esta manera utiliza esta técnica para cambiarle el color de fondo a tu servilleta. Si te pasas y manchas las flores, no te preocupes, tomas una toallita o un paño húmedo y puedes limpiar con toda confianza porque está barnizado y no le pasa nada. Coloca stencil aquí, allá, aquí, allá. Le puse estos con color verde y que color azul. Y ya que están listos, ahora vamos a ponerle unas pringuitas también con los mismos colores, manchitas verdes y amarillas. Limpiamos donde queremos y ya que está listo así, ahora vas a tomar una pluma y le vamos a dar alrededor de los borditos de nuestras amapolas. Esto es para crear el falso bosquejo. Puedes utilizar también un plumón indeleble y le vamos a colocar aquí unas frases. Yo aquí las escribo rápidamente, también utilicé la pluma. También puedes poner algún poema o alguna dedicación especial, lo que tú desees en cursiva. Si tienes sellos, pues utiliza desde luego tus sellos. Yo lo hice así para que la mayoría pues lo pueda realizar. Así que busca el que tenga mejor letra. Bueno, vamos a dejar secar todo esto y tarán, tenemos lista nuestra súper botella. Yo vi en internet un cuadro que estaba pintado en acuarela y dije, está chulísimo. Voy a hacer algo muy parecido, pero con decoupage porque pues yo no soy pintora. Y aquí está esta súper versión, miren qué chulada que viene. Yo me enamoré de este proyecto, me encanta el súper contraste de colores. Espero que te haya gustado a ti también. Si es así, pues regálame un like, suscríbete a mi canal y visita mi página de Cupacharte en Facebook. Muchos saludos a Elsa Salinas, Lourdes Blanco y Katy Núñez que siempre están aquí con mis videos apoyándome. Gracias, bye bye.